¿La próxima cita es para un año? Sí, estamos pensando que podemos chequear en un año. Por supuesto, si hay algo que está previo sobre, estamos aquí. La puerta está abierta. Porque, ha visto, estoy pensando que podemos esperar por un año. Ok. Ok. Thank you. De nada. Hasta luego.